Música Poco te puedo dar, no tengo nada, pero mi amor por ti mueve montañas, no es tan difícil, tan solo tienes que dejarte llevar. Oh, no hay nada material que quiera darte, solo entregaré a fuego y carne, todo es posible, ahora decides tú. Sí, yo soy quien guarda tu espalda, sí, sí, yo soy tu perro más fiel. Música Sí, yo soy quien guarda tu espalda, sí, sí, yo soy tu perro más fiel. Sí, yo soy quien cubre tu cama, sí, sí, yo soy tu perro más fiel. Música 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 Música